con el sexo anal. ¿Anal? Sí, anal. Y el Juan Diego le dice, ojete con lo que dices. ¡Iba un tipo! ¡Iba un tipo! No me tocaba a mí. Por favor, señor Corrego. Respeten, hombre. Por orden de estatura. Por favor, por favor. Pero a por orden de gordura, iría usted primero. Ya, eso le toca, para su sangre. Estamos con los chascarrillos. Volvimos, volvimos, volvimos a transmitir porque nos cortaron un ratito. Están haciéndonos unos arreglos acá, pero ya estamos transmitiendo nuevamente. Ya, vamos ahí. La elipsia decide ir con la hermana al bosque. Al bosque. En busca de un árbol para Navidad. Él. Ya. Y después de dos horas de búsqueda, le dice la elipsia a la hermana. Bueno, dice, ya es suficiente. El próximo árbol que veamos, lo cogemos, tenga o no tenga bolas de Navidad. Solo el mono, entiende. Oiga, este... Va un tipo caminando por el pasillo de un hotel. Ya. Sí, andaba llegando a horas de la madrugada. Y ya. Sí, caminando, ¿verdad? Y cuando escucha a una voz que dice... Por el culo, ¿no? ¿Cómo es lo que dice? Siquiera, Juan Diego. Por el culo, ¿no? Y él así, ¿no? Siquiera. Ay, qué bestia. Así viendo para todos lados, ¿no? Ya. Otra vez, otra vez. Por el culo, ¿no? Ve que la voz salía de una puerta. ¿Y cómo somos nosotros el culo? Hasta le llama al botón. Se acerca, ¿no? A la puerta y... Por el culo, ¿no? Está bien intrigado, ¿no? Y sigue la conversa. ¿Y entonces, por dónde? Pues, Juan Diego, ¿por dónde? Oiga, estaba en un manicomio. Ahora sí. Estaba el director del manicomio, ¿no? Y comienza a oír... ¡Uno! Él. Después de un rato, ¡dos! Él. Y los locos eran, ¡tres! ¡Cuatro! Otra vez. Y el director dice, no, yo me voy a ver qué pasa. Y se arrima así al ojito de la cerradura de la puerta. Y Pac le pincha con una aguja. ¡Cinco! Me conto que el señor Freddy Guamanino llega a la casa después del programa de Entre Copa y Copa. Después de ver a la música. Y dice, le dice la esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Miriam. ¿Cómo? Miriam. ¿Y se acuerda todavía después de tantos años? Yo solo le digo a mi señora, le digo. Con tantas mujeres que... Usted le dice, mi amor, ya para no confundirse de nombre. No, pero también porque ya me olvido el nombre de ella. No, igual tal, les digo a todas mi chungo para no equivocarme. Mi chungo. Ah, mi chungo. Entonces, bueno, llega a la casa. Ya. Mi amor, ¿sabes qué? En la radio mucho me molestan el Juan Diego y la moda. Sí, sí, sí. Me dicen que soy obeso. Obeso. Soy gordo, que estoy demasiado gordo. ¿Tú qué opinas, mi amor? Me dice, ya mi amor, ese verás. Yo te digo la verdad, pero me prometas que no me vas a aplastar. Estaba un tipo durmiendo. ¿Le tocó ese? No, no, sigue así. Estaba un tipo aprestándose a dormir. Ya. Aprestanse. Cuando de pronto escucha unos ruidos en la cocina. Y baja, ¿no? Todo oscuro. Está oscuro. 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 Y coge una pistola que tenía en la gaveta. No. ¿La pistola esa que es para prender la cocina? No, no, la pistola que es para matar. Ah, ya. Sí. Y pregunta, ¿Quién anda ahí? Él. Y le responde, ¡Concha tu madre! No, pero es noto. Ya estuvo bien. Dice, voy a repetir de nuevo, estoy con una arma y no dudaré en usarla. Ya. ¿Quién anda ahí? ¡Concha tu madre! Voy a prender la luz este momento y pego un disparo si esta vez no me dice, ¿Quién anda ahí? Ya. ¡Concha tu madre! Prende la luz el tipo y va a disparar y le dice, ¡Mamá Conchita! ¿Cómo se diga usted? ¡Concha tu madre! Oiga, este... La elipsia iba con el nuevo esposo, ¿no? Ya. Usted sabe, cuando están de esposos todo es cariño, todo es amor. ¿Cómo es? ¿Cómo a nueva? Y ella, le pregunto la elipsia al novio. Al amante o al marido, lo que sea. Pepe Lucho. Al Pepe Lucho. Le dice, él le dice a ella. Cariño, Lipsia, estás preciosa. Ya. Y ella muy lloronda le dice, dime algo que no sepa. Y él le dice, ¿Estacionaste? Oiga, Freddy Guamaní. Ay, perdón. Freddy Guamaní. No, no, déjale. Primero las damas. Freddy Guamaní iba a una animación, ¿no? Entonces, se pone un terno y le dice, mi amor, le dice la esposa. Me veo gordo con este terno, le dice la esposa. Con este y con todos los ternos. Oiga, va un tipo a confesarse, ¿no? Ya. Sí. Ese tipo, ya. Y le dice al padre, así como decimos todos, acúseme padre, ¿sí? Que fui donde mi novia. Ya. Sí. En la casa no había nadie. Nadie. Solo mi novia. Ya. Y empezamos a besarnos, dice, y los besos apasionados, dice. Y de pronto, dice, le empiezo a frotar. Él, caramba. Sí, la parte íntima de ella. No, no. Empiezo a frotar, a frotar, a frotar. Ya. Y después me acordé de los consejos de mi madre, que mientras no le lleve al altar no podía hacer nada. Ya. Dice, mal, hijo. Mal. Porque frotar es lo mismo que meter. Ah, no. Así que, vas, rezas, cinco padres nuestros, diez avemarías, y dejas diez dólares ahí en la parte de las dimonas. Ya. Ahí en el cofre de las dimonas dejas diez dólares. Va, ¿no? Y el cura le queda bien. Va, ya se inca, reza. Ya. Y se va al cofre de las dimonas. Y saca el billete de dólares y empieza a frotarle. Ya. El cofre. El cofre. Y se va. Sí. Y le avanza a ver el padre. Y dice, hey, hey, ven acá, hijo, ven acá. Él. ¿Rezaste? Sí. Ya. Pero solamente le frotaste el cofre. Pues, padre, ya decidió. Usted me dijo que frotar es lo mismo que meter. Oiga, y a propósito, ¿cuál fue la última vez que usted se confesó? Que yo me confesé la última vez. ¿Cuándo fue? A ver, ¿cuándo fue? ¿Qué me quiere confesar? No, no, no. Yo solo le pregunto. No. ¿Es cristiano, no es cierto? ¿Católico? Católico, apostólico, romano, pero no hincha. Este. No, pues, ya no hay cómo irse a las iglesias. No, no, pero por eso. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesa? Ah, pero por supuesto. Acúseme, padre. ¿Y usted, mono, cuándo fue la última vez que se confesó? Yo la última vez que me confesó. ¿Qué vamos a dar aquí? No, no, solo por curiosidad. No, yo no recuerdo, pero será un año. ¿Y usted? Ah, pero ¿qué? ¿En pandemia? Claro, sí. ¿Y usted? No, yo en la confirmación. Ya eso porque era obligado. Hace años. Yo no participo de que uno vaya a decirle a otra persona. No, y más que nada contiene los pecados que tiene usted. No, no, no. O sea, usted no. Oiga, no comulga tampoco. No, no, pero no. Él pide perdón. No sé cómo. Oiga. Pero usted le puede contar a Dios, pues, ahí a sus problemas. Pero además esto fue creado para conocer, por ejemplo, a los que traicionaban a los reinados de Inglaterra, de Italia. Y usted como no es rey. Y como no es rey. Claro. Oiga, no le pregunto a la elipsia. Pero soy reina, dice, pero soy reina. Y no le pregunto a la elipsia porque ella... El mismo tiempo que usted. Oiga, estaba... Es más, ni voy a misa. Usted se confesó en 1954. ¿Y usted en la época de don Alfonso Espinosa, los Monteros? Oiga, estaban... Había curas en esa época. ¿Cuál es el que le quiera? El cura sin cabeza. Oiga. A ver. La elipsia se confedó con el cura sin cabeza. Para que no le escuche ni un pecado. Oiga, estaban asaltando un banco. El, carajo. ¿El banco de sangre? No, no, el banco de dinero. ¿Qué era, trácula, qué? Que el banco dio contra mí. Entra, no. Arriba las manos, todos, todos al suelo. El jefe de la banda, ¿no? Ya. Dice, tú, a la cajera. Ponme aquí todo el dinero. Ustedes revisen que nadie se mueva. Y ya la cajera con miedo, ¿no? La pone, dice, ya tengo todo el... Antes de irnos, dice, a ver, por favor. Maten a todas las mujeres y violen a todos los hombres. Él. Uno de los que iban, ¿no? Oiga, jefe, dice, perdón. Sí, yo sé que estamos asaltando. Dice, pero... O sea, no nos podemos equivocar de esa manera, dice. Ya. Ha de ser al revés. Ya. Maten a todos los hombres y violen a las mujeres. Y Juan Diego ha estado ahí de cliente, ¿no? Y dice, no, pues, miren, usted es el que sabe más que el jefe. Oiga, Juan Diego le dice, estaba conversando con la esposa, ¿no? Y le dice, oye, mi amor, de repente le dice, mi amor, mi amor, ¿tú sabes a los cuántos años se muere un burro? Y ella dice, ¿por qué, mi amor, te sientes mal? Se cuentan los dos tipos, ¿no? Y comienza, el uno, ya, ya, terminó. Ya. Siga, siga. Está bueno, está bueno. Le dice el tipo, le dice al otro, oye, dice, ayer hice el amor con una modelo, pero espectacular. Qué trasero. No. Qué piernas. Qué cadera. Qué senos. Oye, y de cara, eso sí, cariño. En el barrio, estaba un tipo afónico. Un tipo afónico. Sí, no se le escuchaba nada. Ah, ya, así ya. Y se encuentra con otro amigo. Don Corleone. Y se encuentra con otro amigo, le dice, ¿y cómo vas? Nada, hermano, estoy, ¿qué? Parezco el Diego del Calado. Nada, dice. Es el Diego del Calado. Me quedé afónico, eso. Oye, dice, pero verás, dice, aquí en el barrio, dice, tú sí le conoces a la mujer fácil, dice, a la que se entrega a todo el mundo, sí. Sí, sí, sí. Oye, dice, el marido de ella es, el marido de ella es uno de esos que, de esos doctores que saben curar a los, es un tipo aficonólogo. ¿Y cómo que? Que cura a los, a los que están afiquí. Nueva palabra, aficólogo, dice. Es mi chiste si hay eso. Oiga, que es ignorante. Afonicólogo, ya. Afonicólogo. Es mi chiste si hay. Afonicólogo. Ya. Es mi chiste. Es mi chiste si hay de esos tipos de, entonces, dice, ahí, dice, el esposo de esa chica que es fácil aquí en el barrio, él es afinocólogo. Sí, si tú estás afonicólogo, si tú estás afónico, él te va a curar. Ya. Dicho y hecho, ¿no? Gracias, loco, dice, gracias. Y se va. Ya. Y, buenas, buenas. Nadie salió a atenderle, coge una piedrita, tac, 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 y sale la mujer. La mujer. De la fonicólogo. Y él le dice, oiga, disculpe, está el doctor. Y ella dice, no, no, pase, pase. Resulta que le cogen los agentes de tránsito a Juan Diego Cornejo, pues, borracho, borracho, completamente borracho. He hecho funda. Claro, entonces, ya. Yo nunca toco manejando. Señor, se va preso, se va detenido porque usted está completamente borracho. Cá, borracho, ni sé qué, yo tengo bastante plata, soy un locutor importante, reconocido, tengo plata y puedo comprarla toditos ustedes, sinvergüenzas, agentes de tránsito. Y el otro, verá, señor, no nos falta el respeto, lo vamos a llevar preso. No, me importa, lléguenme preso igual, yo tengo plata y les puedo comprar a toditos ustedes, sinvergüenzas, agentes de tránsito. Y lo llevan preso. No. El otro día, chuchacote, pues, ya se despierta y dice, ay, sé qué hago aquí. Le hizo un agente de tránsito. Señor, usted se portó muy malcriado anoche. Estaba diciendo que es un locutor reconocido, que tiene mucho dinero y que puede comprarnos a toditos, puede comprarnos a toditos, esos pendejos agentes de tránsito. Híjole, dice, disculpe, dice, yo le pido mil disculpas, la verdad que cuando uno está borracho quiere comprar huevadas. Así vivo de uniformados. Hoy día nos coge presos. Estaban en el ejército, ¿no? Un teniente muy preocupado porque no ascendía. No ascendía. Sí, no ascendía. Y va donde el general. Permiso, mi general, para hablar con usted. Pase, teniente. Oye, dice, mi general sabe que estoy preocupado, dice. Ya llevo años aquí en el cuartel, dice, y no me ascienden. Yo ya quiero ascender. Y el general dice, pero tienes que aflojar. Él. Tienes que entregarte. Y el teniente dice, no, ¿cómo va a creer? No, no, no. Aquí estamos en hombrecitos. No, no, disculpe, no quiero ascender nada. Se va. Se va. Luego, así menos de un año. No. No me ascienden. No, no me ascienden, no. Y se va donde el general, no. Dice, general, vengo por favorcito, dice, del ascenso. Él. Ya dice, bájate los pantalones y repósate ahí sobre el escritorio. ¿El escritorio? Repósate, dice. Repósate y relájate sobre el escritorio. Oiga, qué palabra. Y el general empieza. G-g-g-g-g-g-g al teniente. No. Le da ni que sabe. Y el teniente, y el teniente dice. Ay, dice, mi general, dice, mi general. Oiga, dice, ya, ¿qué me va a ascender? Dice, acabo primero. ¿Qué le pasa a mi general si yo soy teniente? No, dice, espérate que acabe primero. Oiga, ha servido o no, pero me toca a mí, pues, espera. Dice, el general le dice al cabo, cabo, hice la bandera. Oiga, le quedó bien bonita a mi general. El adorable viejecillo de Juan Diego Cornejo se va a la misa. ¿A la misa? Sí, con la esposa. No ha de ser. Entonces, se acerca a la esposa al oído y le dice. Lili, ¿sabes qué? Me acabo de tirar un pedo bien, pero bien silencioso. Dice, ¿y ahora qué hago? Ni que el mono. Dice, por ahora no hagas nada, mi amor. Dice, después que salgamos de la iglesia, cambia de las pilas a tus audífonos. Oiga, se acerca, y estaba andando el Juan Diego por ahí, por el parque Calderón, ¿no? Ya, por el centro de la ciudad. Sí, por el centro de la ciudad. Por el parque de las palomas caídas. Y le avanza a reconocer un fan. ¡No! ¡Oh, dice Juan Diego, desde lejos! Juan Diego Cornejo, dice el periodista, que se las sabe todas. El que cuenta unos chéveres cachos, dice, los viernes noches. Está cerca, dice, disculpe, disculpe, su Juan Diego Cornejo. No hago una foto. Discúlpeme, podemos, puedo, dice, tomar una foto abusando de usted. Y desde ahí, Juan Diego Cornejo ya se hizo del otro equipo. El abusado. Le dice, le dice un tipo a otro, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el otro más bravo, dice, ando con tu hermana. Ah, entonces eres mi cuñado. Chiste. Oiga, dice que están conversando unos amigos, ¿no? Y el uno le dice, oye, dice, ni sabes, dice, mi mujer es bien mensa, dice. L. Compró un libro y no sabe leer. L. Ah, eso no es nada, dice. Mi mujer es más mensa, dice. Mi mujer se compró un carro. L. Y no sabe manejar. ¿Eh? Cara de inútiles, dice. Mi mujer es más mensa, dice. Se fue a la playa, se fue comprando 60 condones y no tiene pene. Oiga, el último de mi parte, ¿eh? Para que continúe. Ay, qué... Esta es una pequeña historia. A ver, historia. Dice, hace rato estaba aburrido y miré una hormiguita. ¿Ya? Entonces, le puse un poquito de azúcar cerca de ella y la hormiguita comió un poquito y fue a decirle a las demás hormiguitas. Ah, vea. Entonces, agarré un trapo y limpié el azúcar. Y cuando regresaron, quedó como una mentirosa. Ah, la hormiga. Ah, ya no, ahí se mandó un carro. Ya, bueno. Bueno, déjeme arreglar, por favor. Resulta. Arregle, por favor. Arregle. Estaba la esposa de Juan Diego Cornejo, le dice, Juan Diego, ¿de verdad tú me amas? Y Juan Diego dice, para preguntar esa estupidez, te sacas el pipi de la boca. Juan Diego Cornejo, la esposa, la esposa de Juan Diego Cornejo. La esposa. La esposa. La esposa. Está protegiendo usted de los monos. La esposa de Juan Diego Cornejo. Eso es eso. Le dice, mi amor, ¿cómo me veo? Se para sin ofender. ¿Cómo me veo, mi amor? Y Juan Diego dice, tan temprano y tú tienes ganas de pelear. Ya, te ves bien, te ves bien. No, 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 por favor, Juan Diego. Dime la verdad. ¿Me veo bien o me veo gorda? No, es ya que quieres la verdad, te ves las dos cosas. Bien, ¿cómo es? Bien, ¿no? Ya me corta el cacho, hermano. Bueno, gracias. Eso ha sido. Oiga, oiga, es cierto, me he olvidado de decir, inscríbanse antes de irnos al 099-961-961 para que participe para las dos pizzas medienas. Gracias a Meow Pizza. Oiga, iba una señora en el bus, sentada, ¿no? Ya. Pero iba sentada cerca al pasillo. Ya. Y cerca a la ventana iba un tipo. Y la señora le dice, por favor, no sea malito, cierre la ventana, que está entrando mucho viento. Y el tipo dice, no, está igual. ¿Él? Y seguía entrando más frío, ¿no? La señora dice, no sea malito, vea, dice, pues que yo tengo las defensas bajas, cierre la ventana. Igual que el cuenca. Dice, no, el tipo dice, no, el tipo dice, da igual. De nuevo, de nuevo, la señora, por favor, no sea malito, cierre la ventana, me voy a informar, da igual. Hasta que un tipo que está viendo ahí al ladito, ¿eh, no? Te coge y le mete una puñetiza. ¿Qué no escuchas? Que la señora te está pidiendo que cierre la ventana. Todos sagrados se levantan y cierran la ventana. Y la ventana está rota. ¿Por qué les dije que da igual? Bueno, llegamos al final del segmento, oiga. No, no, pero vos también tengo una más. No, no, sí, sí, solamente déjenme indicarle, si quieren enviar un cuy asado a Estados Unidos, acuérdense de asadero Rosita. Rosita. Sí, que queda ahí en la vía Barabón. Ahí usted va a poder, le van a enviar el cuy hasta los Estados Unidos fresquito. Así que nada más para que tengan esa consideración ahí para que apunten, ¿ah? Muy bien. Asadero Rosita en Barabón. En Barabón, claro. En Barabón, qué bueno. Vía soldados. Vía soldados. Claro. Ahí está. Oiga, queda creo que a una media hora de soldados. Déjela hablar, hombre. Ya, vamos, cierre con broche de oro. Déjale hablar al locutor enamorado. Dice que estaba un trailero, ¿no? Un trailero. Llegando, coge, estaciona su trailer. Y a lo que se baja le ve al frente una mujer. Despampanante. Como su moza. Más despampanante. Más despampanante. Señora. Hoy día la moza ya no le va a dar cabida. Pero ha sido de la vida fácil. De la chica. Sí. Y ya, como estábamos en esto de la pandemia, ella ya no se iba a los chocos, sino ir nomás. A los chocos. Con el cliente. Ya se va a los chocos. Se acerca y le dice, papi, ¿cómo estás? Y él. Hola. Él le espera que no lo termine más. Mi amor, también ha tenido hermosa. Sí, le dijeron hola, mi amor. ¿Qué es? No esperen para venir. Esperen, callen, callen. Escuchemos. También he tenido amante. Ve, ahí está la amante. Solo usted y yo somos realmente fieles. Primera vez que hubo un programa, señores y señores. Desgraciado. A ver, yo por lo menos, para que ustedes vean, yo por lo menos, las llamadas de la segunda era, yo no contesto aquí al aire y en la tabla. Era mi mujer. Esto no, el señor Candela. No, no, con el permiso de ustedes, yo no cuento un solo cancho más. No, 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 por favor. Qué decepción. No, porque ese tipo, ese tipo de, no, si yo me decep... Se me cayó de un pedestal. Un golpe duro. Sí, se me cayó de un pedestal porque es el primer locutor que atiende una llamada de su amante al aire. Lo que pasa es que... En la vida radial, ustedes... No, no, no. Es la mujer voz porque le imita la voz a su señora. Sí, sí. Buena mi mujer. Ya, va. No, era la mamá mechi. No, era la mamá mechi. No, 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 se me cayó de un pedestal. Me acaba de caer del pedestal. Es más, ya no quiero ser trabajante a la bondad. Por el bien de esta sala. No podemos dañar. Me voy decepcionando. Al aire todavía. Y el sucio era yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando llegue el doctor sucio. ¿Qué va a decir? ¿Ves un show, mija? Acabo de quedar con... O sea, frente al señor Candela, acabo de quedar con un santo. Aquí la única verdad es que Juan Diego Cornejo y yo nos hemos mantenido firmes, fieles a nuestra soledad. Ya va a decir que es virgen ya. Digo, a nuestra soledad. Eso es peor que el mono haya atendido a la llamada que la mona quiera conversarnos. Con el permiso de la sala. No, no, la mona no es virgen por ningún agujero. Oiga, oiga, bueno, dice que... Ahí les queda mi dignidad. La última, la última. Bueno, los dos son puercos ya. Quédense, quédense. El Freddy Guamaní se va con la amante. Siempre se va, aquí ahora se va con la amante de aquí a las doce y media. No, de aquí va ahí, el clásico. Un rapidito, mija, y ahí va a la casa. Claro. Se va con la amante a un motel. ¿Él? Entonces, estaban en el baño y le dice al amante, Freddy, Freddy, por favor, hazme cosas malas. Y el Freddy agarra, ¡tá! Y le bota shampoo en los ojos. No, no, ya, no quiero. No, está desancionado del mono. Un repetuzca. Freddy, por favor. A ver, dice que... Dicen datos que el troilero... Bueno, ¿me voy a contar yo o usted? El troilero, a ver. Dice que el troilero ya... Se acerca a la chica, espere, porque me están... Ah, ya, la moza también. Ya la moza también. Ya la moza también. Ya la moza, Freddy. No se lo cometa a la estupidez del mono. Así casi, casi. No, no, no. Contéstola ya. Bueno, entonces, resulta que el troilero se le acerca la... Se le acerca la voluminosa, espectacular mujer, ¿no? Me dice, hola, papi. Eli. Cobro 10 dólares. Estoy en... Estoy, dice, en promoción. Por 10 dólares hago lo que tú pidas. Yeah. ¿En serio? Sí, dice, te juro que por 10 dólares hago lo que tú pidas. Le paga los 10 dólares. Me bajas todas las cajas. Oiga, ya sí mismo. Un tipo estaba ahí mascándonos, como están viéndolo, el chiste gráfico, el man está mascándose. Basticando. Y un amigo le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Oye, nada, dice, loco. Amigo, si ves ese espacio chiquito que está ahí, ves ahí ese trailer que está estacionado. Sí, loco. ¿Qué pasa? Dice que es un espacio muy pequeño, dice. Yo le apuesto al trailero, dice, que le echaba una chupadita. ¿Ya? Si es que el tipo estacionaba allí, loco. Ya, híjole. Le dice, ¿qué pasó? Puta chofer sas. Así me dice mi novia, chofer sas. Oiga, este, déjeme contarle un chiste gráfico. A ver, chiste gráfico, solo para los que están viendo en el Facebook. Solo para los que están viendo en el Facebook. A ver. Iban dos muditos por la calle. Dos muditos por la calle. Sí, iban conversando. A señas. A señas. Sí, a señas, pero bueno. Voy a ponerle palabras, pero esas eran muditos, ¿no? Y yo nací. Sí, dice tú, dice, ¿por qué dicen la asociación del sordo mundo? Usted hace, de hecho, bueno, el otro iba, no. Sí, pero es que tú eres de los que eres. Ya se enojaron tanto que ya ni se veían, iba solo así, nomás, ¿no? Hasta que se da cuenta el otro, se ha perdido. Se ha perdido. Hablando solito. Hablando, pero ahí haciendo señas solito, hablando solito. Ya. Da vuelta, da vuelta. Y ha habido un agujero, un agujero. Que ha faltado una tapa de alcantarilla. Híjole. Se ha caído. Se ha caído. Y el otro dice, se acerca, ¿no? Oye, dice, ¿por qué no llamas tontas? Y te estaba gritando. Te estaba gritando. Oiga, ya que habló de esto de mudos. Se van. Se van tres tipos al cine. Tres tipos. Y como este chiste es gráfico, ¿no? Ya. Y hay como hasta parar, ¿sí o hay como pararse? A ver, vale, sí, vale. Señor Juan Diego Gordejo se ha parado, ya. Un metro ochenta de estatus. A ver, ya. Ahora sí, ya. Este, van los tres al cine. Ya. Pero el uno así mismo ha sido mudo. Ya. Y van a ver la película esta de la última de James Bond. Ah, ¿cuál es la última? Este, un día para, un mal día para morir, algo así. Buenísima proposición. No hay tiempo para morir. No hay tiempo para morir. ¿Ves? Buena la película. Sí, sí. No hay tiempo para morir, ya. Así es. Y se acaba la película, pues. Ya. Y iban conversando, oye, qué bestia, cómo se muere el James Bond. Ya hice spoilers, pero bueno. Ya. Este, iban conversando, oye, qué buenazo. Pero qué final. Oye, dice, pregúntale al mudo qué tal estuvo la película. Ya. O sea, con señas le dice que qué tal estuvo la movie, ¿no? La movie. La movie. Andas trayendo términos. Y el mudo se coge y se mete la mano en las nalgas. No. Y se saca un pelo. No. De la nalga. No. Y el amigo le dice, oye, qué está loco, qué está diciendo. Fácil dice que ha sido un peliculón. Ja, 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 ja. Ahora sí ya, con eso nos vamos ya. Ya. Ahí está el lógic. Ya nos vamos a la casa también, ¿no? Ajá. Vamos a poner una pequeña pausa y ya volvemos con más música súper tropical. Porque así estamos hoy día compartiendo los bailables en este feriado por las fiestas de Guayaquil Más adelante sigue el programa entre Copa y Copa